Este es el de verdad. Puedo sentirlo. ¡Funciona! ¡Oh, Dios mío! ¿Significa esto que soy normal? Ros, he esperado mucho tiempo para verte. ¿Quién? ¿Eres tú? Mi nombre es Miranda. ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa. Demasiado como para derrotarte directamente. Así que... Tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. ¡No! Pero... ¿Qué dijo? ¿Él dijo? O yo dije. Ese Key era una ilusión. Muy convincente. ¿No es verdad? No puede ser. ¡Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva! ¡Drauss! ¡Corre! ¡Eiza en Alemania! ¡Corre! ¡No! ¡Este esperto le permite manifestarse! ¡No puedes salvarte, Rose! ¡Nadie puede! ¡Rose! ¡Rose, corre! ¡No puedes escapar! ¡No de mí! ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¡Eres tú de verdad! Sí, pero ahora debes correr. ¡Corre! ¡Rose! 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 Gracias. ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me dejaste llamarte, Michael? Para facilitar las cosas. Tenía que protegerte. Siento haberte dejado sola, pero buscaba una salida. Y lo hice. Estamos cerca. ¡Rose! ¡Papártate, mi hija! ¡Deja en paz a mi familia! ¡Rose, vamos! ¡No puedes escapar, Rose! ¡Resistente como siempre! ¡Papá! ¡Rose, es tu oportunidad! Vive una vida normal, con amigos. Nadie volverá a insultarte jamás. ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Rose! 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 ¡Te quiero! ¡Pero necesito que estés bien! ¡Así que... ¡Veita insolencia de España! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! ¡Aaah! 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 ¡Pero necesito que estés bien! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Tranquilo, papá. ¡Confía en mí! ¿Creeías que tus poderes se lucían contra mí en el corazón de mis tobillos? Ni eres estúpida. Haciendo el esfuerzo que has hecho para dejarme de ello, yo diría que sí. ¡No lo admitiré! ¿Y qué si sobrevives? ¿Para qué te serviría? No puedes salvar a ti. Pertenecéis a mundos distintos. ¡Confréceme tu vida! ¿De dónde viene tal poder? ¡Esto acabará! ¡Jajajaja! Esto acabará. ¡Veamos esos! No te resistes. Allá, Boa. No hay nada que... No denuncies a la fe. ¿Por qué sufrir sin motivo? No hay nada que... Estoy sencilla. ¡Intenta esquivar esto! Ha costado mucho atraerte a este... Pero eres increíble. Ha valido la pena. Confiarás de opinión cuando acabe con tus planes. Tu tiempo se acaba. ¡Faerás ante mí! ¡Ahora! Un día... He cultivado este mundo con la Mega Viceta para resucitar a mi querida. Pero no importa cuántos anfitriones utilizará, ninguna podía regenerarla. Por eso has de ser tú. Eres la única que puede devolvermela. No importa lo que sea, lo que tenga que ver. Yo conseguiré mi propósito. ¡Pósito! ¡No funcionará! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Ven! ¡Ven a mi lado! No denuncies a la Renée. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Dice una llanta de frugir de minas. Esto es esto. ¿Qué tal esto? ¿Por qué luchas contra mí? ¡No! ¡Imposible! ¡No! 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 ¿Por qué sufrir sin motivo? ¡No! ¡No! Veamos esos poderes Ofréndeme tu vida No te resistes ¡Mofosa! Allá voy Esto acabará Tu tiempo se acaba Caerás ante mí ¡Joder Zeta! Tu poder es mío ¿De dónde viene tan poder? ¿Aún no te has dado cuenta? No hay final feliz para ti Dijo la bruja malvada al final de su reinado ¿Qué es esto? No te rindas Realmente eres hija de Esa vida persistente que brilla en tu interior Es la que te convierte en la anfitriona perfecta para ti ¡Imposible! ¡Ahora! Únete ¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¡No! No denuncies a la reina ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde viene tan poder? Acabaré con esto Tu victoria no es posible ¡Por fin! ¡Mi lucha da sus frutos! ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! Usa esto ¡Mátala! Cuenta con ello ¡Regresa! ¡Y otórcame tu poder! ¡Aaah! 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 ¡Tanto poder! ¡Realmente habrías sido la anfitriona perfecta para mi Eva! ¡No soy la anfitriona de nadie! ¡Ni una maldita copia! ¡Soy yo! ¡Rose! ¡Y tú estás acabada! ¡Sí! ¡Epa! ¡No! 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 ¡Eres tan mayor! Y aunque tú no lo vieras, yo siempre he estado contigo. Siento no haberte protegido. todo lo que hiciste fue protegerme no esta vez no perdiste tu oportunidad lo siento mucho no fue mi elección y no me arrepiento de nada si te hubieras dejado nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara todo está bien estoy bien estoy tan orgulloso tan orgulloso de ti te quiero Rose yo también papá he vuelto he vuelto papá he vuelto ¿crees que el chico podrá tocar la luna? nadie puede tocar la luna está muy lejos espera ¿y si tuviera un cohete? ah vale entonces podrías tocarla pero estaría muy fría estás de broma mal la luna no puede ser no creo que sí pero sí eh papá feliz cumpleaños feliz cumpleaños no pude venir no pude venir la semana pasada tengo un montón de pruebas ya sabes cómo es esto y hablando del maldito diablo el deber me llama te quiero sí la encontré pues claro especialmente hoy tenemos un problema te necesitan Evelyn no vuelvas a llamarme eso vale era una broma Rose podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer la tengo a tiro tranquilo yo me encargo es solo una niña tranquilízate Rose te pareces mucho a él lo sé por favor solo una habitam Música Gracias por ver el video